Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia ¿Quién vigila a los vigilantes? Y si Dios lo creó todo, ¿quién lo creó a él antes? Todo el día en Insta dejando pasar instantes Al caer en sus redes dejamos de ser sociales Aprendí a jugar a los tardos poniendo tu foto en la diana Y desde entonces siempre viene el blanco Te quiero tanto, que necesito otra vida pa' olvidar un año Solo el tonto se cree el más listo Solo el listo se puede hacer el tonto Puedes huir de todo menos de ti mismo En la maleta siempre tus problemas van a ir contigo Y nunca volverás a ser joven Nunca volverán a estar vivos Tus seres queridos, ya lo dijo Nacho Sé que es tan fácil morir que tiemblo solo de pensarlo Y ya no miro al cielo como antes Porque ahora desde arriba me está cuidando mi ángel Aquí abajo todo lleno de farsantes Que pretenden conseguir la paz con tanques Por el hijo al que amaba y no pudo nacer Aunque la vida me duela la voy a vivir por él Porque solo superior a este dolor que tengo dentro Es el amor que siento, por eso no me dejaré vencer Tengo valores en la calle, no en la bolsa Me enseñan su rifle y yo le meto una rosa Voy a disfrutar a tope cada hora Porque todas las personas de este mundo mueren solas Y me la suda tu éxito Porque tiene el mismo mérito que el del emérito Si hablo de ti lo hago en pretérito Me estoy perdiendo la vida pa' ganármela Es patético Soy un paraguas, solo me abro cuando llueve Como el dinero, me valora solo quien no me tiene Vivo, pa' que se note más mi ausencia Que mi presencia y buscar la esencia donde duele El mundo es cruel y salvaje Aún no has aterrizado y ya se está acabando el viaje Unos nacen siendo reyes, otros mueren siendo pajes Y antes que el interior se valora más una imagen Yo no tengo calle, tengo traumas Y heridas imposibles de arrancarlas de mi alma Si viviera en Texas podría comprar un arma Y ahora mismo me sobran huevos pa' usarla Nena, eras un osasuna a la vez ¿Por qué? Porque eres un mal partido Tengo complejo de Doraemon Solo me quieren por mi bolsillo Dime cuántas veces he llorado Dime de qué coño me han servido Solo sé que aún no he abandonado Porque sé que vale la pena estar vivo Y otro día más que me hago estas preguntas Y otra noche más sin hallar las respuestas Se me ha vuelto a poner todo el vello de punta Al escribir otra canción como esta Oigo la lluvia en la ventana otro día gris Si el dolor es bello, mi corazón debe ser mis Mis mundo, mis raps, mis cojones Es lo que saco a flote cuando todo se me opone Será que el dolor me pone y al oyente le da morbo Y cada vez que escribo un tema yo le estoy echando un polvo Me acabo la botella y me prometí solo un sorbo Y vuelvo a escribirle al Insta porque me he puesto cachondo Desde que la ética sustituyo a la religión Pecamos menos y vivimos mejor Follamos con quien queremos, eso no hace daño a nadie Menos amén y más amén Sufrí por amor por alguna mujer odiosa Y ahora tengo una y no sé si es mujer odiosa Hable ahora o calle para siempre Y mis siguientes palabras se las dije a un forense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!